Todo ese tipo de decisiones tienen que ser consultadas con los gremios docentes porque son los representantes de los trabajadores y trabajadoras que son los que van a tener que volver en algún momento a la presencialidad. Uno puede entender la ansiedad y la preocupación de padres y madres, pero en el caso de la provincia de Santa Fe, los contagios aumentan día a día. Ya prácticamente no quedan localidades en la provincia que no tengan contagios. En algunas provincias el año pasado, en los meses de septiembre y octubre, se volvió la presencialidad, como en La Pampa y San Luis, y a los 15 días tuvieron que retroceder en las medidas. Así que estamos, obviamente, expectantes de la cuestión y es una decisión que se va tomando día a día, digamos. No es una cuestión que se pueda determinar hoy, 20 de enero, qué es lo que va a ocurrir en febrero y mucho menos en marzo, digamos. Entonces, obviamente que todos queremos la presencialidad, todos queremos volver a las escuelas, pero tienen que estar garantizadas en las condiciones para los trabajadores y trabajadoras y para los alumnos y alumnas. Porque además en la escuela no solamente son esos dos grupos los que van, la familia, otras personas que ingresan, que se mueven y demás, y entonces son parte de la circulación cotidiana de las escuelas. Evidentemente la virtualidad no la vamos a poder abandonar definitivamente y tampoco la presencialidad como era en la prepandemia vamos a poder estar en esas condiciones. Cada provincia va a evaluar en función de sus propias situaciones. Incluso dentro de las propias provincias hay realidades distintas. Una cosa son los grandes centros urbanos, otra cosa es la ruralidad. Me parece que todas las decisiones que se tomen en la vuelta a las escuelas tienen que ser claramente consultados los gremios. Para eso incluso los gremios han luchado mucho por la constitución de los comités mixtos de higiene y seguridad, más necesarios que nunca en estos momentos, y en la provincia de Santa Fe existen esos comités. El SADOP Santa Fe ha logrado la constitución para trabajar las condiciones de trabajo en las escuelas privadas. Así que me parece que eso tiene que ser discutido y analizado en ese marco porque los gremios tienen justamente la mirada de los trabajadores y las trabajadoras y además tienen que en esos ámbitos defender sus derechos.